Lo nuevo y lo mejor, un programa ideado para hacer una cura. Estamos de regreso en el Mañanero por la Bacana 105.7. Hoy, desde Altís de la Churchill, vamos a dejar que Enrique Cuelli, poco a él, presente el siguiente invitado. Adelante, Enrique, lúcetela para que esta presentación quede grabada en la historia de la Radio Nacional. Por todo lo alto. Cuando tú hablas de montaña, de pico duarte, de llanura, de valle, de sabana, hablas de él. Cuando tú hablas de una persona, un gran speaker, un motivador por excelencia, hablas de él. Cuando tú hablas de un dominicano de la patria, hablas de él. Con nosotros, en este gran día de mágico de Altís, en la Churchill de Mañanero, tenemos a Iván Gómez. Señor Cuelli, me sorprendió. Yo pensaba que era de Juan Ligueras que iban a hablar. De altura. Buenos días, Iván. Bienvenido, hermano. Gracias. Qué bueno estar con tanta gente querida, conocida y talentosa en esta mañana. Y nosotros también. Y lo bueno de ti, Iván, que tú estás con gente que te conocemos desde mucho tiempo. Muchos años. Y que nos viste también. Somos contemporáneos, pero nos viste crecer. Ahí sí. Tú sabes cómo... Nos viste crecer tú a él. Cuelli, lo sabemos. Bueno, no, que somos contemporáneos, pero... O sea, Iván... Iniciamos en los medios juntos. Sí, eso mismo, a eso me refiero. Éramos unos muchachos. Íbamos a cabaretas. A cabaretas. A joviar. Íbamos a la playa. A la cabaretas. A la cabaretas, a la cabaretas, a la cabaretas, a los presidentes, a Correa también en el programa de radio, bueno. Pero tú te portabas bien. Una historia. Él sí, él sí, él sí. Ellos no. Iván, mira, te invitamos para, bueno, está sobre el tapete el tema de Thaís Herrera, que fue la primera mujer que subió a la montaña del Éveres. Dominicana, sí. Dominicana. Y nos gustaría, bueno, hablar un poquito de tu experiencia, primero como escalista. Montañista. 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 Y luego que nos hablo un poquito, nos ilustra ese tema del Éveres. ¿Cómo es eso? Primero, ¿cómo tú comienzas a ser montañista? Yo estudié en el Colegio Loyola. Allá tenemos un grupo de Boy Scout que se llama CEL, Centro Excursionista Loyola. Todos los meses recorriamos el país entero en excursiones, pero el primero de enero de cada año era la famosa excursión al Pico Duarte, que mi amigo subió, pero no bajó. ¿Cómo fue? No, no, él fue, pero no bajó. Él fue, pero cuando vio que los burros estaban devolviendo. Yo vi los burros de mañana y dije, pero si este burro que trabaja aquí es así, me quedé, me vengo abajo. Entonces, nada, la primera vez que fui al Pico Duarte con mi padre, a los 13 años, me enamoré de la montaña, me enamoré de hacer desaparecer la montaña debajo de tus pies, de lidiar con la naturaleza, de solamente tener que competir contigo mismo en los elementos, de estar más cerca de Papá Dios, de respirar aire puro. Y bajando de esa montaña, el Pico Duarte, empecé a soñar con el Éveres, un sueño utópico de niño. ¿A los 13? A los 13, algo que parecía imposible. Y después de eso, fuimos haciendo travesías, hicimos, fuimos a la selva de Borneo en Malasia, a Lakeo Challenge, después fuimos al desierto de Utah, a una carrera de aventura. Y después de escalar las 10 montañas más altas del país en 10 días, decidimos un grupo de amigos. Espérate, espérate, espérate. Las 10 montañas más altas del país en 10 días. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo es eso? Rubén Torres, tú lo conoces. Claro, Rubén. Rubén, de Rick Sheik, un biólogo, montañista también, se le ocurrió ese proyecto y nadie lo había hecho. De hecho, había montañas que ni siquiera nombres tenían en los mapas. ¡Wow! Identificamos entre la cordillera central, el Valle Nuevo y esa zona de Macutico, las 10 montañas más altas, con las elevaciones más altas. El Pico Duarte tiene 3.101 metros. Entonces, todas andan por ahí, entre 2.800 y 3.101. La más alta es el Pico Duarte, la Pelona es la segunda y la Rosilla es la tercera. Ahora, iniciamos el proyecto, logramos hacerlo en 10 días, establecimos ese récord y recuerdo que en el último campamento, digo yo, pero ya escala montón este país, tenemos que dar el brinco ya. Ya cumplimos. Ya cumplimos. Vamos, vámonos con los continentes, que es un sueño de los montañistas, de escalar la montaña más alta de cada continente, que también es lo que está haciendo Thais. Antes de salir del país, tú dijiste que a los 13 años, bueno, tu papá te llevó, o sea, que el montañismo tú lo heredas de tu papá, ¿tu papá era así aventurero? Se puede decir que sí, porque papi estudió en el Politécnico Loyola, también es de formación jesuita, los jesuitas nos inculcan ese amor por la naturaleza, esa excelencia, el excelsior siempre más, el vivir para servir, entonces papi también nos llevaba a hacer excursiones y todo eso. Por ejemplo, correa de tu papá, de pipí. ¿Qué te aprendiste? Mira cómo Iván, mira cómo Iván hereda de su papá el amor por la naturaleza, el montañismo. ¿Tú qué has aprendido de tu papá? Sí, porque a los hijos tú tienes que inculcarle el amor a las cosas que te gustan. Lógico. Porque tú sueñas con que ellos sigan tu camino. Exacto. Papá me llevó a una agencia hípica, que estaba ahí. Oh, joder, no, no, ¿cómo hacía agencia hípica, men? ¿Aportar caballo? ¿Aportar caballo? Él me decía. Tu primer tique, tu primer tique. ¿Tú te acuerdas? Ustedes no se acuerdan, pero los tiques de caballo, era como rotulado, ¿te acuerdas? Sí, con los bolos, sí. Con los tiques azules. Él me dijo, revisa en la basura, que hay gente que se incomoda y bota tiques. Y se va antes del tiempo. Y se va antes del tiempo. Ay, ay, ay. Entonces, me llevó al hipódromo Perla Antillana. Sí. Donde está la Plaza de la Salud. Donde está la Plaza de la Salud. Ahí estaba el hipódromo, donde estaba la Curuita de la Paraguay. Y nosotros nos metíamos por un hueco que había, un establo. Y él me enseñó que, por ese hueco, cuando era carrera en Clásicos, era burmeteza porque no estaban ahí los que cuidar. Sin pagar. Sin pagar. Eso te enseñó tu papá. Muy bien, muy bien. Iván Correa está suelto de milagro. Buen ejemplo, buen ejemplo. Vamos bien, vamos bien. Buen ejemplo. Mire, entonces, vamos a las, son siete montañas esas. Son cinco continentes no habitados y siete continentes. Hay dos formas. Yo he escalado ya los cinco continentes habitados del planeta. El Kilimanjaro en África, el Elbrus en Rusia, el Aconcagua en Argentina, el Everest en Asia y Carstens en la selva de Papua Nueva Guinea. Iván, pero para todo este trayecto debe haber una preparación. ¿Cuáles son las condiciones que deben estar dadas para lograr estos retos? No, 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 sí, sí, sí. No está casado. Definitivamente. Y lo interesante es que cada montaña requiere una preparación diferente, un equipamiento diferente. Ah, por el clima. Sí, y una mentalidad diferente. Claro, por ejemplo, el Kilimanjaro es una montaña muy de senderismo. Los primeros 14 días se parecen al Pico Duarte. Tú vas con tu mochila, caminando, ganando elevación. El día del ascenso que llegas a la abrilla del volcán sí es bastante fuerte y la temperatura baja muchísimo. Pero, por ejemplo, Carstens en Papua Nueva Guinea, tú tienes que atravesar la selva completa, usar otro tipo de equipaje, llegar a la pirámide, a las rocas, ponerte equipo de rock climbing, de escalada, abrigo, subir, bajar y salir y lidiar hasta con tribus caníbales que vean ahí. No, ¿qué? Sí, Dios mío. Entonces, para el Hebre yo tuve que ganar 30 libras de peso. Para Carstens yo tuve que rebajar. Oye. Y hacer yoga. Porque yo recuerdo los entrenamientos tuyos que eran bien, bien extenuantes. Bien extenuantes y obviamente si tú mantienes una vida activa, yo practico triatlón, monta bicicleta, coro, naf. Sí, sí, sí. ¿Se le da en la madre o topado? Depende del día. Si hay una boda se le da en la madre, sí, sí, no es normal. Enrique Huertel. Con los caníbales. No fumo, no, nada de eso. Con el asunto de los caníbales, ¿cómo fue el asunto, la conversación? No se vieron, está aquí. Nosotros. ¿Y cómo fue la conversación? ¿Quién se escapó? Nosotros andábamos con un... Con aguacate. Con un salame. Yo lo digo en mi conferencia motivacional, es que andábamos con un salame. Pero la realidad es que andábamos con otras tribus que hablaban su propio idioma. No nos topamos con esas criubas caríbales. Pero sí, nos topamos con unos rebeldes. Allí hay una mina de oro. Hay un conflicto interno. Sí, sí. Unos rebeldes armados que nos secuestraron por ocho horas. ¡Ay, Dios! Y ellos encontraron minopli. No, hubo que hacer una reconecta de dólares. Ellos buscan darle como ochocientos dólares para que nos dejaran. Pero los minopli no. ¿Cómo así minopli? Los minopli. Un amigo mío fue a cazar a la selva. Ajá. Y cazó tres osos, dos tígeres y cuatro minopli. Nos dijeron, ¿qué es los minopli? Dijeron, hubo unos animales chiquiticos con unos afetos que... Y cuando yo la puta voy a decir, minopli, minopli. Ok. Vamos, entonces, ¿cómo se prepara? Tú dijiste que tuviste que aumentar 30 libras para el Everest. ¿Cómo comienza la preparación para subir al Everest? Y cómo defines qué tienes que hacer. ¿Cómo tú dijiste? Bueno, aquí hay que aumentar y en este hay que rebajar. ¿Qué estuviste en cada uno para tomar eso en cuenta? Un equipo de profesionales para el Everest. Se sumó mucha gente. Obviamente, todo esto no lo hace sin fines de lucro. Es sacrificando. Hubo un punto en que iba a hipotecar a mi casa porque no conseguíamos los patrocinios para el Everest. Pero ya la vaina estaba armada. Yo recuerdo esa parte. ¿De acuerdo esa parte? Sí. Entonces, gracias a Dios, sí conseguimos cuatro buenos patrocinadores. Y se sumó un equipo de profesionales de manera altruista. Richard Mariné como un nutriólogo. Se nada bien, duro. Sí, la Plaza de la Salud como equipo médico. El Body Shop, entrenamiento físico. Gabriela Mariné, la parte mercadológica. Nané Camarena, la parte de... Se creó un proyecto. Proyecto, hacerlo proyecto. Tabaré Blanchara e Iván Herrera hicieron la película del Everest. Los que no lo han visto me pueden escribir en mis redes sociales. Le mando el enlace. Te lo voy a mandar a ti porque lo compartas también. Por favor, sí. Y una película espectacular. Este muchacho, hijo de Freddy Veragoyco. Yancarlo. 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 Hizo una producción de siete días también. Y con todo eso se creó el proyecto Excelsior Mission and Everest. Primera expedición caribeña y dominicana para llevar nuestra bandera a la semilla mundial. Se calculó el costo que costó completo todo. O sea, el proyecto completo más la escalada. Como 400 mil dólares. Como 400 mil dólares. Como 400 mil dólares, estamos hablando. En esa época. Todo en esa época. Hace 10 años. Y la escalada simple. O sea, porque yo vi que alguien puso que era entre, qué sé yo, cuántos mil y 90 mil dólares. Y yo dije, pero yo recuerdo otros números. Yo recordaba más o menos. O sea, eso solo me... Lo que pasa es que tú tienes que contratar una compañía que te provea la logística. Por ejemplo, nosotros éramos 25 escaladores. Llegamos 18 a la cima. Se devolvieron seis y murió uno. Un norteamericano. ¿En tu viaje? Sí, Rick. Wow. Rick murió en la pared del Lodze. Y entonces esa compañía... ¿En la pared? En la pared del Lodze. Son 7,300 metros. Es un tramo muy, muy difícil. Colapsó. ¿Es cierto que a veces tienes que dejar los cadáveres? Sí. En la pared del Lodze murieron cuatro y los cuatro menos Rick, tres se quedaron allá arriba. Ahí pudimos bajarlo. Entonces, para nosotros 25, había un grupo de 100 personas trabajando. Sherpas, cocineros, instaladores que tienen campaña, los Ice Doctors. Entonces, es muy complicado y por eso tú tienes que contratar una compañía. Si tienes poco presupuesto, hay compañías baratas locales de 40 mil dólares. Si tienes mucho presupuesto, hay compañías de 125 mil dólares. ¿En ese trayecto, usted subiendo, hubo algún momento en el que usted dijo, bueno, ya no puedo más? Hasta aquí llegué. Sí, sí, claro. Varias veces. Si tú te cuestionas. Varias veces. Varias veces. De hecho, acababa de tener mi primer hijo, Axel. Tenía ocho meses. Y en esos momentos de que te cae una avalancha encima, que tú estás desgastado. Hay días que estás, se la tienen campaña solo, esperando que cambie el clima. Dos días metido ahí y tu cabeza diciéndote. ¿Dos días? Dos días y tu cabeza diciéndote, vete de aquí, ¿qué tú haces aquí? Tú estás loco. Sí, porque me imagino las preguntas. No voy a ver mi hijo crecer. No voy a ver mi hijo crecer. Estoy desayunando con Rick en la mañana. Ese día no tocaba a nosotros descansar, pero ya le tocaba una rotación. Y a las cuatro de la tarde viene Greg y me dice, Rick falleció en un accidente. Ustedes tienen 24 horas para decidir qué hacer, pero la expedición continúa. ¿Con ustedes o sin ustedes? Con ustedes o sin ustedes. Algunos hicieron su bulto y una vez se fueron. Yo tuve que bajar a un pueblecito. La comunicación no era tan buena como tiene Tais ahora, que tiene mucha buena comunicación. Y en ese pueblecito me pude conectar con mi familia. Le conté lo que estaba pasando. Le pregunté qué hacía y que tenía dudas. Y la familia y los amigos me dieron ánimo. Y así pude superar ese momento de... ¿Cuánta etapa es la subida al Everest? ¿A dónde tú llegas? ¿El primer día a dónde tú llegas? ¿Cuánto tiempo dura ahí? Yo sé que en tu caso hubo que esperar por tormenta. Ahora no se puede. Hay que esperar un par de días. El tema de la ventana, que se abre una ventana. Si se cierra esa ventana hay que esperar otro año. Explícame un poquito de eso. Para que lo entiendan perfectamente. Después de un año entrenando, después de dos meses ya enfocado en eso, salimos de aquí hasta Madrid, volando, en vuelo. De Madrid a Qatar. De Qatar a Kathmandú, Nepal. Nepal duramos unos dos días. Y tomas un avioncito pequeño hasta Lukla, que es el aeropuerto, dicen, más difícil del mundo, que queda allá en los Himalayas, a 3.000 metros. Y ahí arrancas un proceso de aclimatación de dos semanas, caminando en los Himalayas hasta el campamento base, que está a 5.000 metros. Luego que estás en el campamento base, tienes que retroceder a escalar el Meru Peak. Thais también lo escaló, que es como la tarea. Si tú no puedes escalar eso, tú no estás preparado y te devuelven para tu casa. Llegas al campamento base y de ahí en adelante, solo los escaladores expertos podemos seguir a los cuatro campamentos de altura. ¡Ay, mamá! Cumbo Iceful, llegas al campamento 1, campamento 2, Pared del Lodze, campamento 3, La Vereda, campamento 4. Ya en el campamento 4 estás en la zona de la muerte. El oxígeno es tan escaso que tu cuerpo empieza a morir lentamente. Entonces ahí tienes que ponerte oxígeno suplementario. Nosotros como éramos pobres, nada más teníamos dos tanques. Cada tanque dura ocho horas y tienen que administrarlo. ¿Cómo tú administras la respiración? Dime. No puedes respirar mucho, espérate. ¿Y esta nariz? Muy buena. ¿Cómo manejamos? ¿Cómo tú dices esta nariz? ¿Qué controles? ¿Qué controles? ¿Con dos chupas el tanque? Un tanque para cada hora. A mí es un tanque para cada hora. ¿Cómo se administra el...? Muy buena pregunta. Tú tienes un Sherpa, que es como tu guía local, que conoce la montaña, que conoce los tramos, y ese carajo va atrás de ti, subiéndote o bajándote el oxígeno. ¡Ay, Dios mío! De repente, recuerdo en el Hiller Step, que es uno de los sitios más peligrosos, yo le acababa de pasar por encima a un japonés que se había muerto, yo estaba muy nervioso, con frío, eran como las cuatro de la mañana, y yo siento que me estoy como desvaneciendo. Sí. Y de repente, como que me meten un shot de adrenalina, y cruzo el Hiller Step, y digo yo, ¡ay, me estoy sintiendo bien! Y después me bajo para atrás. Y fue que misma me subió el tanque a ocho y me lo bajó a seis después. ¡Ey, ey! ¡De Sherpa, no te fuñiste! ¡Muy bien, muy bien! Dios mío, Iván, pero a ti no te pudo coger con jugar tenis, mi hijo. ¡Qué vaina! ¡O pelota! Llegamos al día del ascenso. ¡O pelota! ¿Cómo el día del ascenso? ¿Y cuándo llega? Después de 45 días en la montaña, es importante explicar el proceso de aclimatación. Aquí respiramos 21% de oxígeno, asimila cinco, exhala seis, y tus pulmones se llenan porque la molécula es tan compacta. A mayor altura, la molécula de los oxígenos se separan. Entonces, cada bocanada de aire tiene menos oxígeno. Por eso le dicen aire fino. El proceso de aclimatación es subir y bajar muchas veces la montaña para que tu cuerpo produzca más glóbulos rojos. Y produce una cantidad tan impresionante de glóbulos rojos que puede absorber esos bajos niveles de oxígeno. Entonces, por eso tú duras 45 días subiendo y bajando. Y el día de la ventana, que coincidencialmente fue el 21 de mayo, igual que Thais, entonces haces el ascenso final hacia la cima, desde el base camp, con un Weissfall 1, duermes en el 2, duermes en el 3, llegas al 4 y no duermes, porque en el 4 estás en la zona de la muerte. Tú esperas, en mi caso, y el de Karim, a las 8 de la noche. Iniciamos el ascenso, llegamos al balcón, cambiamos el tanque de oxígeno, hicimos cima a 5 y 45 de la madrugada, menos 30 grados Celsius de temperatura. ¿Qué tiempo se dura la cima? 15 minutos. Ay, Dios mío. O sea, tú no puedes decir que hay que sentarte, vamos a hacer un coro aquí, vamos a tirarnos fotos, un live. No, 15 minutos. Tú te estás congelando, se te está acabando el oxígeno, tú le pasaste por arriba a un muerto, tú te quedas todavía a bajar la cimentera. No fue el momento tan glorioso que tú soñaste toda la vida. Me imagino que por eso una persona que hace todo ese trayecto lo hace una sola vez en la vida. O hay personas que lo repiten. Bueno, los cherpas que trabajan de eso, lo repiten. Hay cherpas que tienen récord hasta de 20, 25 ascensos. Karim, nuestro amigo, lo repitió. Ahí sí, hay personas que lo disfrutan. Si tú me preguntas ahora... Tú lo repetirías. Me gustaría, pero poner a sufrir a mis hijos por eso de nuevo y a mis padres por eso de nuevo. Ah, lo entiendes. Que mi mamá se levantaba a las 2 de la mañana a rezar rosario. Ay, Dios. No, sería un sentimiento egoísta. Los cherpas, por nacer ahí, ¿tienen alguna característica física diferente a nosotros que estamos aquí en el Caribe? Totalmente, porque ellos viven en los pueblos que están en los Himalayas, pueblos que están a 3.000, 4.000, 5.000 metros de altura nacen allá y su cuerpo entonces se aclimata desde pequeñito. Yo recuerdo una nena que estaba buena en el Campamento 3 que fue la primera vez que yo llegué a esa altura, 7.800 metros y es como una película con todos los pilotos que están allá arriba que empiezan a hablar de disparate. Sí. 2 más 2, 16. Esa agua está rosada y empiezan a hablar de disparate y entonces el cherpa se da cuenta. Pero él estaba roncando. ¿Pero por qué sucede esto? Pero él estaba roncando durmiendo como un bebé y yo así por la falta de oxígeno. Ah, como a sopear. A delirar. A delirar. Y él llama por radio a base necesito que Iván use un poco de oxígeno me lo autorizan porque hay que administrarlo. Y dicen sí, ponle oxígeno por una hora y cuando yo me ponga el oxígeno lo hace como ¡Oh! Mima, ¿dónde estamos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Vuelto loco? ¿Qué? ¿Dónde estamos? Iván, estamos en el Campamento 3. Ah, ¿y para dónde vamos? Para la cima. Ah, ok. Y Iván, ¿qué hay de cierto de lo que hemos visto en ficción como en las películas como Everest o otro tipo de... Hay varias películas sobre montañas a lo que viviste. ¿Hay algo de parecido a lo que has visto quizás? Vamos a poner esta película a ver qué tal. Hay unas películas que son muy de ficción pero hay una que se llama Everest así mismo que está basada en una historia real de una gran tragedia que sucedió en el 96. Se murieron 11 ese día. ¡Wow! Entonces, Scott Fisher y Herbert Hall estaban compitiendo con llegar a la cima primero. Cometieron una serie de errores y esa película es bastante real. Pueden verla, Everest. Everest. Está la de nosotros y, por ejemplo, la sociedad de la nieve no tiene nada que ver con montañismo pero ellos también tuvieron que lidiar con temperaturas extremas. Ah, sí. Falta de agua, falta de oxígeno. Fue en los Andes, no en los Himalayas, en los Andes cuando escalamos a la Concagua o albismos, más o menos eso. Pero esas yo diría que son... Y hay un libro también de... Hay muchos libros de escaladores también que cuentan mucho la historia que podrían buscar. ¿Qué lecciones de la montaña tú aprendiste que puedes aplicarla en tu vida? Te lo resumo en cuatro que es lo que yo digo mucho en mis conferencias motivacionales. Pasión, perseverancia, sacrificio y fe. Un sueño. Tú empiezas con un sueño, algo que tú desees mucho. Si me hubieran pagado por llevar la bandera o a Tai, si lo hubieran pagado, no llega porque la vida no tiene precio. Pero si realmente sueñas con eso, nada te va a impedir lograrlo. Ponle pasión, mucha pasión. Si no lo haces con pasión, no vas a ser extraordinario. Persevera porque muchas veces vas a querer abandonar. De hecho, desde antes. Tengo muchísimas lesiones. Hubo un médico que me dijo que no podía ir a la Leber porque se me deslocó una hernia en la C5. Tuve un accidente de buceo y me metieron ocho en una cámara ¿Tú también buceas? ¿Para arriba y para abajo? ¿Y qué hombre es este? Sacrificio porque tienes que sacrificar mucho. Recursos económicos, tiempo de tus amigos, tiempo de tu familia, tiempo social. Y fe. Fe, ni siquiera fe. Yo soy católico, hay un dios encima. No puedes creer o no. Pero fe en ti. Si no crees en ti, estás perdido. Excelente. Muy bien. pues señores, un fuerte aplauso para Iván. Gracias por venir. Gracias por estar aquí en Mañanero. La gente que quiera comunicarse contigo, yo sé que tú tienes conferencias motivacionales para empresas, para estudiantes, para grupos, para todo. ¿Cómo se pueden comunicar contigo? Lo más fácil es en mis redes sociales Iván Gómez C. Porque se le dio mi teléfono que se han lanzado a aprender. Iván Gómez C. Iván Gómez C. A mi página web ivangomez.com. Ahí hay una página de contacto, me llegué a un email, coordinamos, si es algo sin fines de lucro, yo he estado en las cárceles, he estado en hospitales, he estado en centros de niños con cáncer, he estado en universidades, en colegios. Eso es un producto que tengo más sencillo y ya hay otra corporativa con fines de lucro más extensa de dos horas con un mensaje más importante. Y obviamente la fundación. La gente me pregunta, ya te escalaste la montaña más alta del mundo. ¿Cuáles son tus montañas? Ahora yo, bueno, el medio ambiente que está en peligro. Esto es un trabajo muy fuerte, como el medio ambiente en nuestros parques nacionales, área protegida, específicamente el Armando del Mudo y José Alcán Més Ramírez, donde nació mi sueño, donde está el Pico Duarte. Nuestra patria, que ahora tiene muchísimos problemas, soy oficial del ejército, de hecho, ahora estoy terminando el diplomado de Estado Mayor, también comprometido con nuestro país, defendiendo nuestra soberanía y llevando el mensaje y llevando el mensaje de que los dominicanos sí podemos y hay dominicanos que lo han demostrado en todos los niveles. Ustedes, ustedes están escalando en la montaña y con este mayanero. Han llegado a la cima de la montaña, de los programas, artistas, deportistas, nuestros atletas olímpicos. Entonces, los dominicanos sí podemos y esa es la inspiración que tenemos que llevar y demostrarle a los jóvenes que hay falsos ídolos que no deben seguir y deben tener paciencia para obtener sus logros y éxito en la vida. Todos tenemos una montaña que escalar. Muchas gracias, Iván Gómez. Gracias por venir, hermano mío. Los felicito y recuérdense, ustedes están en la cima de Suebres. Lo difícil no es llegar a la cima, sino mantenerse en cima. ¡Me gustó! Vamos a una pausa y luego de la pausa seguimos aquí desde el Día Mágico Altís. Mira, me engreparon los perlitos. Ay, papá. Desde Wistos Chuchi, en la Wistos Chuchi, el Día Mágico Altís. Te esperamos por aquí. ¡Dale! ¡Dale!